¡Suscríbete al canal! 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 Una, una, abro una razón, dame una, una Ya no sé qué hacer y veo lo mejor que puedo Dios, ayúdame con compasar el cuerpo de Dios Millones de razones para ayudarme Pero dame una buena y me queda, dame una buena y me queda Dame una buena y me queda Y la canción se llamó Aben Entonces con esto me despido Muchas gracias que van a bailar ¡Venga! 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 Hace dos veces y semanas que no vienes a mi casa no me llamas ni preguntas ¿Cómo estoy? ¿Qué supuesté como el aire? ¿Qué respiro de la tarde? ¿Qué me da una pregunta ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿Dónde está tu corazón? Quiero que me diga mi animación ¡Ven! ¡Contame! ¿Por qué tomas tu orgullo? ¡Que pinte! ¡Ven! ¡Dime! ¡Ven! 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 Dejaste de ir sin promesas Olvidaste más la puerta Ya no te puedo hacer nada más para ti No importa que me digan Que te haya llegado en tu vida Sé que el tiempo ya no mate como yo Es posible nuestro amor Me gusta tu corazón Yo que me olvidaría tu corazón Ven, cuéntame Porque tú tomas todo lo que viví Ven y ven Voy a aprender si puedes reducer Feliz que aún estoy A ver el corazón Si me dices que no hay nada más Eso Hace más de cien semanas Que no vienes a mi casa No me llamas ni preguntas ¿Cómo estás? Ven, cuéntame Porque tú no vas con uno Quien de mi tres Ven, cuéntame Hace más cien semanas Que no vienes a mi casa No me llamas ni preguntas ¿Cómo estás? Ven, cuéntame Porque tú no vas con uno Quien de mi tres Ven, cuéntame Hace más cien semanas No se ve Explícate esto Aclarado todo el sol Si me dices que no hay nada más Manuel Rodo oficial en Facebook y en Instagram Y Manuel Rod Music en Twitter Muchas gracias Bueno, falta la pose para Manuel Rodo por favor ¡Bravo! Pero estamos sinceramente en agradecimiento En agradecimiento a tu presencia En el que es cierto Ves Muchísimas gracias Muchas gracias Esto me siento como un autorreconocimiento Pero bueno, quiero aprovechar el micrófono Para los que no sabían Este pequeño medio Plataforma Ventana para los talentos independientes Salió de mi cabeza Ves, música y entretenimiento Y pues quiero aprovechar para el día de hoy Decirles que Que hoy terminó mi ciclo con Ves Porque me voy a enfocar totalmente En mi carrera como cantante Pero Ves, música y entretenimiento Va a seguir creciendo Y va a quedar en manos De estas dos personas que están aquí Jerry Montero y Daniel Franco Entonces, yo quiero agradecer Rápidamente A toda la gente que ha creído en este año En Ves, música y entretenimiento Artistas Mánagers Asistentes A toda la gente que ha creído en Ves Y pues nada Quiero decirles que Me siento emocionado Y nada más Eso que Que para mí fue un gusto El que saliera esta idea de mi cabeza Y sé que ustedes chicos La van a llevar más lejos Y la van a cuidar Como se parece que se cuide Entonces, me despido del escenario Muchísimas gracias Hasta siempre